Sexy Jueves con el Dr. Guillermo Carmona ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a su cabina Muy bien, muchísimas gracias ¿Que hoy vamos a hablar de infidelidad? Vamos a hablar sobre la infidelidad Tenemos que empezar con el concepto de infidelidad Bueno ¿Qué es infidelidad? Es el acto que rompe con el contrato verbal que tienen dos personas Que no necesariamente tiene que ser escrito porque hay quienes Ah, no, 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 es verbal Quienes dicen, ay pues mientras no esté yo casado, mientras no esté yo casada Por eso, o sea, si tú no compartes un contrato verbal con alguien Pues tú puedes, no te vas a convertir en infiel Porque no hay la otra persona que se considere traicionada Claro Pero cuando tú tienes un contrato verbal Y esto casi siempre se da a través del noviazgo O sea, cuando yo le pido a alguien que se convierta en mi novio o mi novia En ese momento entiendo que vamos a mantener un contrato Un contrato Un contrato que esté establecido tanto social como personal En el cual, bueno, pues ya entiendo que yo quiero andar contigo Y tú quieres andar conmigo únicamente Porque si no, pues solamente podemos manejarnos como amigos E inclusive como amigos hay personas que se manejan como amigos Lo que se llama amigos con derechos Y que se habla hasta de exclusividad O sea, tú puedes salir con tus amigas, tú puedes salir con tus amigos No formalicemos, pero en cuanto a ti te guste a alguien y te lata para algo más serio Entonces pues terminamos esta relación íntima que estamos sosteniendo Sí, mientras no tenga cualquiera de los dos un compromiso Ellos pueden mantenerse activos sexualmente entre ellos o con más personas Y en ningún momento, que además es otro tipo de contrato verbal Pues no hay ninguna infidelidad O sea, ningún amigo o amiga te puede decir Oye, pero cómo, ya me enteré que te acostaste con fulano o fulana de tal No, ¿por qué? Porque al contrario, los amigos, este tipo de amistades Te cuestionan o te preguntan ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te fue? O sea, te motivan a tener tu vida personal activa Pero cuando te sientes solo, a lo mejor para ir al cine, a tomar un café Porque no has encontrado a nadie Es cuando decides llamar a esa persona Y los dos si no tienen compromiso de ninguna especie Pues lo que hacen es juntarse A diferencia de quien sí se nombran novios Claro En donde ya los dos empiezan a tener una frecuencia En donde los dos quieren tener una cercanía mucho mayor Entonces, ese contrato verbal De haber aceptado mi relación No es porádica, sino fija Es cuando si yo cometo el error de andar con alguien más En ese momento estoy cometiendo un acto de infidelidad Completamente de acuerdo Oiga, antes de que avancemos Quiero mandarle un saludo a Judite Slim Que la semana pasada nos estaba escuchando Y le mando saludos, doctor Y dice que a ti paso Ah, gracias Este Slim es sexóloga que estuvo con nosotros por acá Y dice, genial, el doctor ya no pudo acompañarnos en esta sección Pero está al pendiente Pero está para que vean nada más Muchas gracias Ahora sí avancemos Mi queridísimo doctor Carmona Estamos hablando entonces de esta exclusividad Desde la sexualidad A ver, ya que estamos hablando de infidelidad Y estamos hablando de esta interrelación Hay muchos que van por la vida diciendo Que no es infidelidad Si es que yo le pido a otra persona Que me mande imágenes Muy explícitas, ¿verdad? A través de las redes sociales Pero como ni salí con ella No la besé Pero solamente estamos intercambiando estas imágenes Pero A usted nos acaba de decir Si tenemos un acuerdo verbal De a mí esas cosas no me gustan Y se las dije a la pareja Yo sí pensaría que me está Me está haciendo infiel No necesariamente con la piel Pero sí A faltar al respeto Y a faltar a Ese contrato que teníamos ¿No, doctor? A ver Hoy en día Con la tecnología que tenemos El acercamiento En el área De la sexualidad Se puede dar A través de De las redes de internet Claro A través de las De las plataformas que existen El famoso cibersexo Sí, exacto Para que tú no cometas Una infidelidad De este tipo Este Electrónico Por llamarlo de alguna forma Pues tendrías que primero Platicar con tu novio Novia Pareja Estable O lo que fuera En donde tú tienes Ese tipo de contrato Y decir Decirle A ver Te molestaría Si yo intercambio Fotografías De desnudos Videos O si tenemos Sexo cibernético No voy a tener ningún contacto No voy a buscar a esa persona Pero te molestaría Si a la otra persona Te dice Sí, sí, sí me molesta Entonces Si yo lo hago Estoy cayendo Soy infiel Tanto el hombre Como la mujer Claro Porque esto no solamente Se da de parte de los hombres Antes se decía Doctor Hace algunos ayeres Que en las estadísticas Era el hombre El más infiel Hay la teoría también De que nosotros Las mujeres Siempre hemos sido Muy infieles Desde la prehistoria Solamente que más discretas Trae usted unas estadísticas Dijo Sí, mira Cuénteme ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los estudios no pueden mentir Y los estudios Que se han venido realizando En la última década Sí Nos habla de que la mujer Es mucho más infiel Que la mujer Mira Hasta el George Se le da una sonrisita De Pero ya viste No lo creo Yo digo que yo tengo Otros datos Sí Lo que sucede Y para que a la gente Le quede claro Porque sí Hay una especie De pensamiento Colectivo En la sociedad En donde los hombres Son terriblemente infieles Ellos Son proclives Totalmente A mí dígame ¿Quién hizo ese? Pero lo que pasa Es que eso No tenía ningún estudio ¿Esos estudios ¿Quién los hizo? Institutos De la sexología El Instituto Mexicano De sexología Aquí en México Hizo un estudio Muy interesante Yo sí le creo Porque se me dice Que fue el Inekio No, no Son organizaciones serias Que obviamente Si yo te traigo Una información Es porque creo en ellas Y por la seriedad De los estudios Lo que sucede Es que A nivel social La infidelidad De los hombres Es un porcentaje Más alto De mentira Que de realidad O sea Cuando un hombre Presume Que es infiel Hay que creer El cincuenta por ciento De la infidelidad Que maneja ¿Por qué? Porque lo que está haciendo El hombre Es reafirmar Su hombría Al decir Que sí Estuve ¿Te acuerdas Que estuvimos anoche En el antro Y la chica Con la que estuve Bailando No, no Ni quiero decirte Cómo me fue Y me la llevé Aquí y allá Y la realidad Es que a lo mejor Se tuvo que ir Para su casa Porque la chica Lo único que aceptó Es que la llevara A su domicilio Porque ya no había Pero no Precisamente Por esa capacidad De mentir Del hombre Puede ser Que estas encuestas Estén Timadas En el sentido De que a los hombres Se les pregunta ¿Y tú has sido infiel? No Porque uno cuando Los afronta Cuando uno les dice Oye ¿Saliste con fulana? No Siempre están en la negación Del no No es como que seguramente Llegaron a la encuesta Y les preguntaron A la mujer Oye ¿Tú has sido infiel? Pues sí Y el hombre No No jamás Es mi prima Es mi amiga Estos estudios No se hacen Vía telefónica Así Haciendo una pregunta ¿Eres infiel? No Se juntan grupos De personas En los cuales Se manejan cuestionarios Para validar La muestra Y que realmente Se aporten La información Que se requiere Lo que sucede Socialmente Es que la mujer Es mucho más discreta La mujer Cuando tiene Esta infidelidad Es muy difícil Que lo cuente Solamente se lo cuenta A lo mejor A una persona A su mejor amiga Y a lo mejor Tiene En algunos momentos Características De arrepentimiento De que no debería O de duda De que se hice bien O hice mal Por eso Por eso es que No se nota Las mujeres En este concepto No se les nota Si realmente Es una mujer Que proclive A la infidelidad Porque no lo menciona Simplemente no Y los hombres No la cuestionan O sea Mientras ella No demuestras Señales Realmente El hombre Le va a costar Muchísimo trabajo Darse cuenta Porque es que Aparte los hombres Son demasiado obvios Son evidentes Fíjate Hay un síndrome Del infiel Que espero que Les llamen la atención Al auditorio El hombre infiel Tiene una característica Muy especial Empieza a dejar Muestras De que De su propia infidelidad O sea Poco a poco Va dejando El celular Sin Sin Candado Deja Las llamadas Porque pregúntate Si tú estás cometiendo Y que sabes Que estás siendo infiel ¿Por qué tienes El nombre De la persona La fotografía De la persona Los mensajes Los videos En tu celular Y de repente Lo dejas abierto Para que lo pueda ver Tu pareja Y es porque El hombre Hasta que Llega a cometer El acto En ese momento Empieza ese síndrome De que la gente Se vaya enterando Inclusive Con el costo Que tiene De haber cometido Ese acto De infidelidad ¿Y esto por qué lo hace? Por un sentimiento De culpabilidad Que está muy Muy metido En En el Inconsciente Y que No le queda Más remedio Y que además No es consciente El acto O sea Para el hombre No es consciente No es que yo diga Voy a llegar Y voy a dejar Esto No Simplemente Nosotros siempre Las mujeres Siempre lo hemos tomado Como que ahí Son bien Bobos Sí ¿No? O sea Como un acto De tontería Sí O sea Son hasta Hasta lo decimos Así entre amigas Es que son hasta Obvios Hasta evidentes Fíjate Y todavía siguen En la negación Uno le está diciendo Es que No No Claro Estás malinterpretando El mensaje No quiso decir eso Es que es una buena amiga Sí Sí Y me ha tocado Que las esposas Le dicen Bueno ¿Y por qué nunca Me has presentado Esa amiga? Exacto ¿Por qué? ¿Quieres que saliendo De aquí del consultorio Me la puedes llevar A presentar? Claro Y dicen ellos No No Porque saben Que están mintiendo Sí Entonces En realidad Las estadísticas Que se tienen Con respecto A la infidelidad De la mujer Es mayor Que las estadísticas Que tiene El hombre Con respecto A la infidelidad Y mira Por ejemplo Aquí tenemos El 32.7% Declara Haber sido infiel En alguna ocasión Y estamos hablando De hombres y mujeres Ok 32.7% El 36.2% Si hablamos De las personas Entre los 36 Y los 46 años De edad En esa década El 36.2% Acepta Haber sido infiel Ok El 34.4% Cuando se trata De los De los que tienen Entre 46 Y los 55 años O sea Estamos hablando De que Hay una etapa En la vida En donde hay Más infidelidad Hay un pico Más importante En esas edades En hombres En hombres Y en mujeres Las causas Bueno pues Hay un Hay un mundo Claro Un sinnúmero De razones Por las cuales Pero la realidad Las causas Cualquiera Yo siempre Yo siempre Yo siempre les digo Tú tienes que llevar Esto que tanto Te molesta Que tanto Te duele Porque hay Mujeres que llevan Medio año Sin tener relaciones Sexuales Y cada vez Que se le acercan A la pareja Le huyen Le dicen No Estoy cansado Es el estrés Etcétera Y yo siempre Les digo Tienes que tomar Esto Como una decisión De vida Es un parteaguas Y lo tienes que llevar A ese extremo Es decir A ver Vamos a sentarnos Porque lo que te voy A plantear Va a ser decisivo Para si seguimos O no Pero el problema Es que La mujer Muchas veces Depende Y no No económicamente Sino emocionalmente Del varón De la relación No de él precisamente Sino de la relación Que está llevando O sea Me siento incómoda Si yo tomo la decisión Y rompo con Con la relación Aún A sabiendas De que No la estoy pasando bien Y de que te está cuerneando Y de que nosotros Sabemos Dicen por ahí El sexo sentido De la mujer Que sabemos perfectamente Que algo no está bien Y a veces Nos queremos Engañar Yo de hecho Pienso que Una cosa Que nos está ocurriendo Muchísimo Es que las nuevas generaciones Viven del autoengaño No del engañar al otro De engañarse a sí mismos Pensando que lo están haciendo bien Cuando lo están haciendo bastante mal Pensando que el otro Les está creyendo Cuando no Nada más le siguen la corriente De ah sí Te creo que eres honesto Ah sí Te creo que nada más Hablas conmigo Máxima en esta época De las redes sociales Donde ya ni siquiera Es una exclusividad Hasta para platicar con alguien Porque ya platican Con otra Y con otra Y con otra Ya nada más Vienen 10 minutos Para platicar contigo Y otros 10 minutos Platican con la otra chica Y otros 10 minutos así Y entonces pasa como Yo le digo El efecto Netflix Que te la pasas buscando Algo que ver Pero no ves nada Pero no ves nada Entonces te está ocurriendo Muchísimo eso Le preguntas a una Le preguntas a la otra Puede que estés platicando Con alguien de Puebla Pero al ratito Ya te aburriste Y estás platicando Con alguien de la Ciudad de México Te aburriste Y a lo mejor estás platicando Con alguien de Alemania Y total que al final No creaste ningún vínculo Con ninguna Y ahí hay Lo que pasa es que Ahí hay un elemento Muy muy importante Que sería El temor al compromiso O sea Los El rango de edades Se ha corrido Para Desear Realizarte Como Como pareja En una relación estable En la En el siglo pasado En la década De los 70 80 La juventud De ese Entonces Tenía como misión Más o menos A partir de los 20 años Ya Empezar a establecer Vínculos Firmes Para crear una familia Hoy en día No Esto se corrió Y empieza A partir de los 30 O 40 años Si vemos Los datos Que les acabo de dar En donde Un 30 y tantos Por ciento En este Rango de edades Es proclive Más a la Infidelidad Y si a eso Le agregas La falta De compromiso El temor Y el rechazo Total A tener ese Compromiso Se da La situación Que tú acabas De mencionar O sea No es gratis Es algo Que está sucediendo En la sociedad Y que La gente No se quiere Comprometer Y este Este compromiso No solamente Es en la relación Humana Con otra pareja Sino tiene que ver También con el trabajo Con las otras áreas Inclusive con las amistades ¿Sí? Y evidentemente Como lo diría El doctor Deming Ni siquiera tienes Compromiso contigo mismo Lo que le venía diciendo Nos vivimos Actualmente Del autoengaño Claro Lo puedes ver En las redes sociales La gente Se toma selfies Pero No solamente Se maquillan Sino Mejoran La fotografía Cuando tú Conoces a la persona En vivo Y a todo color Dices No es No es Es que algunas Exageran Se quitan Absolutamente Todas las facciones O sea Hay mucha gente Que ya no la reconoce Así es Así es Por esa ficción Por ese estándar Que quiero mostrar algo Que desde mi Desde mi concepto Es el concepto De belleza Porque la belleza Según los Los investigadores Acerca del concepto De la belleza Dicen ellos Que es armonía En las facciones Esa es la belleza Y la simetría ¿No? Por ejemplo Un Brad Pitt Que su lado derecho Y el izquierdo Son exactamente iguales Es un hombre bello Así es Eso es lo que Los científicos Dicen que es belleza Pero cada uno De nosotros Tenemos un concepto De belleza Completamente Y que puede ser Totalmente diferente Con otra persona Claro Por ejemplo A mí me encantan Los hombres morenos Y habrá gente Que diga Ay no Los morenos Para nada No son nada guapos A mí los güeros Me encantan Los güeros Y no sé qué Porque tiene cada quien Su impresión de la belleza Y el ojo humano Detecta de diferente forma Yo conocí a una A una chica Muy atractiva Físicamente Era un amor Por dentro Realmente era Muy atractiva Por donde la vieras Pero Todos los hombres Que se le acercaban Eran rechazados ¿Ella lo rechazaba? Ella rechazaba A todo mundo Y obviamente Se le acercaba Gente muy atractiva Y una vez Platicando con ella Le decía ¿Por qué? Y me decía Porque no se me acercan El tipo de hombres Que a mí me gustan Y cuando le pregunté Me dijo Me gustan gorditos ¿Sí? O besos Porque cuando me abrazan Me siento así Que me está abrazando Un osito Ay yo también Y obviamente Ese tipo de hombres No se le acercaba ¿Por qué? Por miedo al rechazo Claro ¿Cómo me va a hacer caso? Sí Una mujer tan bella Por dentro y por fuera Si soy un hombre Que estoy con sobrepeso Obeso Claro Y ella decía Si es calvo Si es gordo Totalmente Me fascina Totalmente Diera una ventaja A ustedes los hombres Al inverso A las mujeres Porque nosotros Las mujeres Los preferimos Feitos Y el hombre ¿No? El hombre casi siempre Anda buscando las curvaturas Casi siempre No dicen su totalidad No dicen su totalidad Pero definitivamente Son muy visuales Pero es creado Por una cultura O sea No es porque el hombre Sea así Sino porque realmente Al hombre Se le ha indicado Que la mujer Tiene que ser Enormemente atractiva Aun cuando se ponga Cosas que no son de ella O sea Los maquillajes Excesivos Que algunas mujeres Que hoy en día Lo vemos O el exceso de operación Que ya se están haciendo Y que yo He hecho una valoración Y he observado A los hombres Que están alrededor De estas mujeres Que ya son más plásticas Y llega un momento En el que los hombres Las repelen Así es ¿Por qué? Pues porque en realidad Cuando tú hablas De la sexualidad No importa Cómo estés diseñado O sea Los estímulos sexuales Efectivos Se dan con los cinco sentidos Y entonces Solamente es uno El de la vista Pero si no sabe tocar Y si no sabe hablar Y si no sabe hablar Y si no sabe Este Lamer Chupar Morder O sea Tiene que ver todo Si no Hay mucha gente Que se pone Para tener relaciones sexuales Tanto cremas O perfumes Muy muy profundos De olores muy profundos Siendo Que están encubriendo El olor De la sexualidad Que es mucho más excitante Que cualquier perfume Es muy rico O si A nivel social El que se te acerque A alguien Y que huele Muy rico Totalmente Pero cuando estás En la cama con alguien Sí Pero si la limpieza Doctor Ah no Pero no estoy hablando De higiene Estoy hablando De que no necesiten El ser humano El exceso De cremas Y perfumes O de perfumes O de tapar Lo que usted dice Se refiere a tapar Así es Así es Eso es Y entonces Volviendo al tema Muchas veces Todo esto que Estamos platicando Se vuelve una excusa Para yo Ser infiel A mi pareja Le puedo decir Lo que pasa Es que te maquillas demasiado No Lo que pasa Es que no te maquillas Lo que pasa Es que estás muy gorda Lo que pasa Es que estás muy flaca Lo que pasa Es que yo no sé Por qué te vistes Tan provocativamente O lo que pasa Es que no te vistes Provocativamente Estás muy fachosa Y curiosamente El hombre Normalmente Tiende a estar hablando ¿Por qué la mujer no? Porque tú lo acabas De decir Curiosamente En la sociedad La mujer Es más Realista Porque veo A la persona De lo que me gusta Cuando A una mujer Le gusta Un hombre calvo Y este hombre calvo Ya sea por la familia La sociedad O las amistades Le dicen Ponte un peluquín Ella le dice No No Me gustas así Me gustas calvo Y entonces El hombre no tiene Ese tipo de problema ¿Por qué? Porque la mujer Va a tener que encontrar Cuáles son Aquellas situaciones Para supuestamente Justificar El acto De infidelidad Y entonces Se va Hacia El lado más De los sentimientos El emotivo El me descuido El ya no me pena Me descuida Ya no me No Este No me hace Ya no es detallista Es uno de los básicos Ya no es detallista Ya no es detallista Hablándolo con Con amistades Entre mujeres Siempre decimos eso No decimos Es que está más gordito Es que se dejó la barba Es que se cortó el cabello Es que No Decimos siempre Olvidó los detalles Olvidó las atenciones Ahorita me acordaste De 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 algo Que Que me gusta mucho platicar Cuando En una reunión Los hombres Platican Y de repente Uno de los amigos Le dice A otro Oye Que gorda Está tu mujer ¿Cómo ha subido de peso? Él lo que hace Es voltar Y decir Si verdad Si es cierto Si es cierto Está bien gorda Este mismo caso Manejado por las mujeres Cuando alguien De las amigas Le dice Oye Que gordo Está No No es cierto Y que te importa Y así me gusta La mujer La mujer tiende A proteger A su hombre A su hombre Pero hay una razón Y el hombre no protege a su mujer Pero hay una razón histórica ¿Sí? Sí La razón histórica Es que en esta sociedad Debido a que Hay más nacimientos de niñas Que de hombres Esto es una verdad De Aquilo La mujer Le cuesta más trabajo Tener A un hombre O sea Una mujer No No es tan fácil Encontrar a un varón Un varón Debido a la gran cantidad De mujeres Fácilmente puede encontrar Y como no tiene problemas Por elegir lo que sea Pero usted lo acaba de decir Es una creencia Ah claro Porque también ya actualmente Hay muchos chicos Que piensan Que no van a encontrar Una mujer Y antes del rechazo Prefieren no acercarse Lo que decís Un momentito Claro Claro Y entonces La mujer Tiene miedo De perder A ese gordito A ese gordito A ese calvo A ese chaparro A ese flaco A ese Alcohólico A ese fumador Golpeador Golpeador Lo que sea Lo trato de mantener Como parte De una memoria ancestral Que me retiene Obviamente Que se puede modificar Creo que se puede modificar La mujer misma Cuando se harta Lo tiene que modificar Estamos hablando En términos Específicamente generales Y siempre me gusta Cuando hablo de este tema El decirle Mire Si alguien Le es infiel Lo que le diga No es cierto Porque siempre Hay un paso Antes Para poder Hablar Y solucionar Los problemas Y porque Bien lo han Lo han mencionado Los especialistas Como usted De que La infidelidad Es una decisión Consciente Porque te pueden poner Un arma En frente Y decirte Ahora Tómala Y úsala Y tú dices No ¿Por qué? Pues lo mismo Te pueden poner A la mujer Más guapísima En frente Y tú dices Y tú dices No Todas las áreas En qué En qué se ha deteriorado Lo que debería de hacer Porque también es cierto Que hoy en día También se involucran Muchos varones En la educación Y formación De los hijos Y hasta también En la casa En la casa Y que ayudan Los quehaceres Los dos deberían De sentarse Para platicar Y decir A ver ¿Qué nos está pasando? Que ya llevamos Una semana Que no tenemos Relaciones sexuales Y si las hemos tenido Para mí O para la otra persona No han sido gratificantes Oye doctor Pero dice usted Ya llevan 20 años juntos Y ahorita están teniendo Este distanciamiento Pero es increíble Que haya relaciones Tan jóvenes Que llevan 3 años 4 años juntos Y ya parecen roomies Claro Con eso de que Uno trabaja El otro trabaja también Entonces Porque no se han organizado Como pareja O sea Son buenos proveedores No hay algunos Ni eso Son buenos proveedores Para Para la casa Que tienen compartida Pero la realidad Otra de las situaciones Es Las decisiones Que toman Las parejas De tener Recámaras separadas Para dormir Con el pretexto Fíjate Del descanso Con los horarios Es que los horarios No me gusta Eso no ayuda doctor No No, no, no Tú necesitas Para la amalgama Para la relación Es la cercanía Pregúntate Pero por ejemplo Si él ronca mucho Pues entonces Tenemos que ir A ver a una especialista Para ver Porque a lo mejor Estás con sobrepeso Algo le pasa Emocionalmente Por eso está roncando O sea Tú tienes Como pareja Te tienes que involucrar Y decir Oye No me estás dejando dormir Tenemos que hacer algo Porque tú tampoco Estás durmiendo Tu cerebro No se está oxigenando Adecuadamente Me gustaría muchísimo Que habláramos La próxima semana De la importancia De la comunicación Para no dejar Desgastar una relación ¿No? Puede ser por infidelidad O puede ser sin infidelidad Igual y te separas Porque ya no te comunicas Sí No hubo infidelidad Que lo he mencionado Muchas veces No hubo engaño Pero simplemente Ya no hay entendimiento Estamos hablando Como que en idiomas Completamente diferentes Yo trato de decirte Mis necesidades Y tú entiendes Que te estoy agrediendo Casi pasa mucho En las relaciones Doctor Entonces me gustaría Que la próxima semana Retomáramos este tema Pero ya ampliándolo Como desde la necesidad Y la importancia De la comunicación ¿Le parece? Me parece perfecto En la sexualidad Y en la relación humana Que tenemos con nuestra pareja Doctor ¿Cómo lo seguimos? ¿Dónde lo buscamos? Un número telefónico En el WhatsApp 22 23 32 6338 Otra vez Después 22 23 32 6338 Recuerden Mandarle WhatsApp Directo No le manden audio Bueno, sí, audio Sí No le hablen por teléfono Sino que WhatsApp Directo Para que él Le vaya conociendo Y escuchando Cuál es su problemática Y entonces le pueda atender Doctor, como siempre Un placer Nos echamos siempre En la media hora Y no nos alcanza El tiempo No nos alcanza El tiempo Ya ni dije En qué lugar estamos De infidelidad A nivel República Puebla Considerando Puebla En el tercer lugar Sí se lo creo Sí se lo creo Yo veo muchas personas infieles Obviamente yo no aparezco En esa estadística Pero sí se lo creo Doctor En primer lugar No tiene Zapopan Zapopan Ah, sí, pero me refiero Sí, claro Miren nada más Zapopan Ajá ¿Será porque las mujeres Son preciosas? No lo sabemos Platicamos de ello a fondo Una próxima semana Claro que sí, gracias Muchísimas gracias 10 con 42 Vamos a la pausa Volvemos